y bienvenidos un día más a mi camino ninja ya estamos de vuelta y ya vamos a estar a tope con la copa vale habréis visto que durante este último mes ha estado la cosa ausente ya sabéis que esto iba a suceder porque os dejé avisados pero ya volvemos a la normalidad con alrededor de un vídeo diario hoy tenía tantísimo ansia ver que me sale un archivo dañado me da igual estoy dañado en general tengo la cabeza dolida vale como iba diciendo hoy no me preparará nada tenía demasiadas ansias de grabar por lo cual me da igual cómo salga ha salido voy a pillar un poquito de comida vamos a dejar no mira es más las semillas mejor nos las llevamos y las dejamos sembradas en el suelo debería de tener un azadote que no tengo pero hacemos el momento de madera que da igual de madera o hierro o lo que sea ver vamos a coger nos hace falta vale así si nos hace faltan dos no bueno un par lo ponemos a procesar porque no ahora mismo estoy dudoso no sé si me puedo hacer azadas de limonite la verdad a ver a ver eso eso por curiosidad vale chicos dame un segundo cogemos un par de limonite es así creo que eran un par para una azada si nos pudiéramos hacer una azada de limonite estaría guay ya a nivel belleza no más que pero no nos puede ser quiero recordar que la azada era así o sea que nos efectivamente mal pues no no podemos vamos a poner un momentito a quemar el hierrico pillamos este cristal que lo vamos a ir poniendo ya sobre la marcha caminas tenemos aquí hierro perfecto vamos nos sale todo a pedir de boca llegamos y nos hacemos una fábrica la cual pues ya vamos a tener para tiempo porque esto no se gasta tan fácilmente vale tengo aquí lazada que la vamos a poner aquí mismo ahí está y tenemos tres semillas si tuviera polvo de minas alguien sale para otra otra semillita y aún tengo para otra el suelo que la ponemos así bien esto aún no me da esto no está hecho bueno vale vamos avanzando vamos avanzando primero de todo hay que comer un poquito vale y tendríamos que empezar a conseguir más comida porque estamos flojando bastante por lo pronto voy a dejar esto en un cofre vamos a dejar esto bueno eso también lo quiero hacer en este capítulo de hecho es más lo vamos a hacer ya porque si no voy a empezar a cargarme en todos los santos en un tiempo y si lo dejamos hecho posee eso que nos llevamos por delante diréis que quieres hacer pitito bueno ahora lo vais a ver vamos a machacar no más falta ni machacar porque tengo y lo que quiero hacer es así bien vale perfecto porque fijaros así con un bloque no se puede abrir este de arriba pero si ponemos una escalera veis y queda de hecho muy guapo vale esto lo dejo ahí para todos vosotros para bien aquí va si no así se puede abrir también bueno pues éste oigo venga a ver si lo consigo poner y no me tengo que empezar a cagar madre mía hay que me muero un bar de pues como veis esto está quedando níquel 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 o algo vale y ya de paso y ya no tengo que hacer virguerías para entrar bien tenía cristal he visto que lo voy a poner aquí a pelo este lo reventamos así bien venga piring y para bien bueno pues voy poniendo aquí aquí hasta donde llegue ha llegado bueno sobre todo si me equivoco voy a avanzar mucho vale y ya nos vamos a ir a matar algún animal porque creo que no tengo ni siquiera carne cruda voy a venir un momento efectivamente bueno si tengo algo de carne cruda pero con todo necesitamos no tengo más no vale y aquí creo que tampoco metí nada vale necesitaré hacer también unos marcos voy a quemar un poco la carne ahora que van un poco a ganar menos esto lo vamos a dejar allí que no sé de momento que finalidad tiene el limonito y lo vamos a dejar aquí también y nos vamos a ir de lleno a buscar a explorar a con continuar con nuestra vida vale ahí dejamos los también está ahí vale bien 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 vamos a tirar hacia delante camino vamos a tirar hacia allá por el desierto el desierto lo hemos tocado bastante poco dado que hay unos enemigos bastante poderosos y que me van a reventar el culete pero bueno no pasa nada que todo ahí quería hacer una cosa antes de nada que es mira este a pero este sí que le podía pegar vale nada más ahora con esta espada en un momentazo querría coger la cama vale dado que aunque tengo aquí un waypoint aquí vacía todo no de hecho tengo un mogollón de cosas vale 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 guay de hecho carne bobo madre mía yo pensaba que no tenía nada ya decía yo digo es que me falta algo vale pues lo vamos a ir a dejar a casa nos llevamos la camita y en fin ya puestos en aguas de borraja nos llevamos también esto y los hornos los hornos es algo que siempre viene bien y como está era nuestra casita provisional y ahora ya pasamos a la general fijaros como me he puesto de plantar aquí mierda de ésta esto es todo comida es alimento vale lo cual nos viene genial no puedo cogerlo dado que tengo el inventario hasta los huevos pero no pasa nada vamos para adentro estoy muy contento dado que esto tiene esta serie está teniendo una aceptación mira vamos a empezar a ordenar mira bloques de mena lo vamos a dejar aquí aquí vamos a dejar aquí bloques de aquí tengo más hierro no sé si si es más hierro bueno pues el hierro lo vamos a dejar aquí aquí vamos a dejar bloques de construcción tipo madera tal esta tierra me la voy a llevar por si acaso me hace falta no esto no esto así y se queda estos bloques también los vamos a dejar aquí vale la cama a voz de pronto la pondremos bueno pues aquí mismo vale no es el sitio que más me gusta pero de momento y aún no puedo dormir no pero está anocheciendo si mira me va a venir el pelo para dormir a mí madre mía está tengo el cuerpo en veneno no vale dejamos aquí esto de hierro la vamos a dejar también porque la de limón y te dura mogollón el hacha así que nos la llevamos lazada la vamos a dejar y aquí vamos a meter un poco bazofia enderpearl vale vamos a colocarnos estos hornos y esto aquí vale esta figura es que lo que tienes que me gusta como queda entonces es que mira quito esto no 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 tampoco lo hay salida es que esa figura me mola y no está está curiosa vamos a dormir ahí estamos muy bien estoy contento de momento está avanzando el día aunque no tenía nada planeado veo que vale quiero hacer una miniatura aquí perdonadme un segundo porque me mola mi muñeco me voy a quitar el casco vale y nos aumentamos un poco que si no bueno quitamos esto pero nada que yo esto no lo controlo mucho con mi figura perfecto tengo una miniatura de las que me gustan nos ponemos el casquito pintar vale y nos vamos nos vamos como decía por el desierto no coño y dejó todo sí 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 he dejado todo vale vamos por el desierto que encontraremos aún no lo sabemos pero lo vamos a descubrir muy pronto mira estaba el otro día no sé si recordáis me acabo de dar cuenta que hice la mayor tontería del planeta cogiendo mi arenita de ahí cuando tengo arena aquí para parar un carro vale tiramos hacia allá ya me están viendo un mogollón de enemigos como podréis ver pero no pasa nada me lo apela bastante hay que tenemos aquí a vale de hecho aquí entramos ya por lo cual nos picamos con las mismas mira y estoy viendo una vaca lo cual nos va a dar alimento y estoy viendo un árbol el cual nos cargaremos ahora mismito ahí estamos bien y que me da estas monedas que luego son canjeables por alguna cosa esto no sé ni qué mierda es pero bueno ahí se queda mira que hay vacas esto va a comer muy bien en el próximo título avanzaremos con la construcción vale y próximamente ya en breves empezaremos con el tema mods que hay muchísimos pero muchos 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 mods y bueno pues a ver qué sucede es que quiero toda la comida que pueda vale chicos dado que como sabréis esto escasea rápidamente hoy eso que eso que ha sido crítico algún ataque crítico alguna cosa de esas buenas no sé que habrá sido seguimos avanzando para bien estos pollos me los tendría aquí probando de llevar vale si de hecho igual luego intentamos recluir alguna vaca no llevo en él sí 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 llevo y para conseguir unas semillitas pues tampoco falta tener un máster no vale quedando así nos salen en sí mira ya tengo unas para los pollicos vale tiraremos hacia allá creo que estoy viendo caña de azúcar si no me equivoco efectivamente estoy viendo caña de azúcar lo cual nos va a venir muy bien para el papel está siendo un día productivo para un pan 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 aquí abajo no hay nada con parte de esta vaca que me voy a cargar ahora mismo que me da dos de cuero me están dando de dos en dos el cuero no sé por qué igual es porque no sé por alguna razón especial que yo no para no vale ahora ahora cada uno de vez en cuando me dan dos de cuero oa lo mejor es que mi vista ve mal vale ahí está ahí está estas cosas me vienen muy bien porque las replantas y crecen además súper rápido es decir que no madre mía qué puñadito de volcas tenemos aquí y la vaquería así que vamos a conseguir alimento a muerte es más voy a ser buena persona pues sí 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 lo voy a hacer así porque para un futuro mejor venga la reproduzco dejo las pequeñas y me llevo las grandes muertas claro ahí estamos bien bien chicas ya habían reproducido adiós adiós las vaquitas pequeñas son muy monas en este en este pack la verdad ahí estamos bien voy a dejar esa que le ha dejado la pobre enamorada esto que es un grave el ore no sé exactamente la cara no me duráis nada maño con esta espada me duráis un sus espíritu venga que tú también tú también y tú tú también es más de hecho tengo una mesa de crafteo que me va a venir súper bien porque me voy a hacer un puñadito de panes ahí está y me guardo ese por lo que pueda suceder como para llevármelo claramente porque no la voy a dejar aquí me puede servir más adelante a la hora de dejarla pues oye tiempo hay para dejarla no nos llevamos esto canica de azúcar eso me vendrá bien para el tinte verde pero bueno de momento lo vamos a dejar ahora mismo me acabo de perder creo que iba hacia allí minakuki iba casita no sé qué vale pues yo creo que para esta dirección voy curioso la verdad estoy contento como decía antes con el avance de la serie porque está tiene un puñado de visitas y eso que no que no le he prestado demasiada atención ni siquiera he hecho vídeos realmente interesantes ni de calidad porque como sabéis pues el tiempo no ha sido posible no me lo ha permitido a ver me dejaba no como hasta matarlo con él no me deja no me deja pero si yo a este en otros partemos podía matarlo con eso tranquilamente y con un pico no me deja tampoco verdad por probar ya no 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 que lo quiero lo quiero vale 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 corremos 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 a ver vamos a subir hacia lo más alto de la más alta torre vale vale me ha dejado tranquilo ahora mismo o sea que ya puedo ir relajado voy a comer esto que lo hace mucho pero algo hace y me como esto vale si oís un poquito de grito no pasa nada tranquilos no es nada importante es mamá vale así que venga continuamos por aquí no veo nada así interesante en la lejanía ni en la cercanía así que vamos a hacer una pequeña pausa y si llego a algún sitio eso no es nada verdad no y si llego a algún sitio interesante o cuando llega a un sitio interesante pues pues más mira teníamos un waypoint que la mina cookie que estaba a tomar por culo así que nos podemos teletransportar no no era esto justo lo que quería hacer pero me vale me vale porque puedo salir picando ya que estamos muy abajo no de hecho no estamos muy abajo no creo que nos cueste demasiado salir ya me han veneno me han veneno bueno no pasa nada voy a subir un poco vale y vamos a picar hacia arriba espero no tener la pena es que vais a tener mira voy a salir un momento vale salgo en un momento y ponemos el vídeo de nuevo vale porque no quiero aburriros dado que no tengo antorcha ya está y listo y listo pues ya no corto si veo que se alarga mucho la cosa corto pero si no para aquí pensaba que no tenía antorcha este estoy medio cegato vale tiramos hacia arriba 49 realmente no creo que nos cueste demasiado subir hay arena de hecho ya quizás casualidad no voy a gastar un pico delante en esto ahí estamos ahí estamos ahí estamos y siempre pues este material no vendrá bien para acá tampoco vamos de hecho voy a gastar el de limón y te que es más fácil de conseguir cuesta una mierda más pero no pasa nada ponemos otro ahí está venga y que tardamos mucho pues sí y ya vale ahí está pues mira si vamos a la montaña ahí estamos mira porque estamos hacia arriba vale y seguimos subiendo claro ahí está ya veréis como estoy encima de una montaña es que estaba viéndose venir ah no 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 vale 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 ya está ya está la cosa ha sido muy fácil vale hay una casa que no sé si la en su momento la escarbaría tengo la casa bastante lejos con lo cual no creo que esta casa esté mirada y si está mirada pues oye la remiramos por si acaso nos dejamos algo importante interesante ahí estamos vale esta casa no tiene nada es de estas típicas no estuve vale pero creo que no estuve pero bueno habría que mirarla no imaginaos que hubiese tenido yo que sé 400 diamantes 500 menas de hierro vale ahí estamos vamos a comer un poquito me trisco el pan que es lo lo que mejor me viene así ahora mismo vale que pasa no puedo tampoco ni fun y fa el servidor de todas formas uy ese fuego uy se me ha petado no vale vale ha sido una falsa alarma no puede ser esto es esto es que ha caído un meteorito o algo así no me parece vamos porque si un fuego fuego se puede apagar y esto me lo llevo no sé si tengo pero me lo llevo porque la arena está de mierda la arena no se me ha acordado y la vale si que luego seguro que tengo la necesidad de ella sobre todo para la mesa de encantamientos y no tengo así que lo apañamos ahora mismito y quizá con un poco de suerte hasta en el próximo episodio nos hacemos una mesa de encantamientos ya nos faltarán un buen puñado de librerías eso sí pero no pasa nada mira de hecho estoy viendo hasta arena de almas tío que cosa más rara aquí en la nada nightfalls of the world no sé qué erebon no sé qué mierda es eso venga venga aquí cuatro de hecho creo que esta se hacía con cuatro así que cogeré otra más por si por si acasito pero vamos no me hace falta más tema la pena bueno la pena no que a lo mejor tengo hasta para hacerme ahora mismo una mochila y me llaman el improvisador si consigo hacer esto vale a ver cojo así mira tendría en teoría para hacerme una mochila que se hace así creo pero así no eh eh y ya estaría y ya estaría mira dejamos toda la bazofia esta en la mochila que tenemos bazofia aquí a muerte esto no esto sí vale perfecto tenemos dos etiquetas lo cual nos va a venir de muerte para vale y echaremos esto y continuamos hacia adelante porque continuar hacia detrás pues sería un poco la cosa pues oye cuanto menos rarilla estos bichos son ay mía soy el asesinado dios 500 de vida no puede ser hostia hostia y si lo mato que pero cada hostia de este debe ser campeón matada bueno le estoy quitando bastante vida de hecho no me va a costar demasiado matarlo y a ver si me tropea algo guapo pero no quiero que me den ni una vamos porque esto puede ser monumental a que casca este dicho mira venga venga madre mía que hachazos le meto eso es que soy la hostia ya y eso que vamos por el capítulo 5 el 6 creo que es este de hecho 70 y pam venga me ha tropeado algo nada vaya porquería si lo sé para rato me lío con él vamos allá venga tiramos lo que sea por aquí por aquí me gusta todo dicho que le puedo pegar si la verdad que con esta espada meto unos hachazos de miedo pero de miedo o sea son la hostia continuamos continuando claro porque si continuo ahora o si continuo veo una casa no sé si creo que no es la que no es otra distinta a la cual vamos a entrar también ahí está hay guay de paraguay a ver si tenemos algo dentro no suele haber nada en estas casas pero oye si mi lobos uno se queda más tranquilo espero que no sea la misma si no habré quedado súper mal pero no no es la misma vaya cacho de árbol tío o sea flipalo mira este bicho vamos a comer un poco ololo venga 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 tampoco eres tan fuerte man en mi barrio los hemos protegido ala comemos y para adelante como los de alicante caballos y no tengo montura y no se hace pero a ver no me quiero poner el pienso no que me está pegando un puto zombie si cogemos escribimos a ver montura a ver como cojones se hace si se hace solo con cuero tengo para hacerla cuero y una de hierro no aquí llevaré hierro encima que puta tío tengo cuerda me falta el hierro pero vamos a dejar un waypoint aquí marcado y caballos así vendremos a por ellos con una con una de hierro vale bueno vendremos directamente con la montura pero bueno la baza sería encontrar una de hierro de esas que se quedan por ahí escondiditas que se quedan en la misma fachada que no estos bichos blancos que hoy me estoy enfrentando a enemigos que nunca me he enfrentado que que haces tío oigo oigo que me había hecho ese pavo flipalo lo que me había organizado el tío bueno pues creo que no vamos a hacer mucho más en este episodio me voy a poner a pelo a grabar el siguiente pero va a ser de cost hostia de construcción hay unos enemigos increíbles realmente mira ya estamos tú y yo eh que a ti te meto chaval me como uno como tú todos los días ahí está así estoy cabrón me come vamos a hacer ahí un momento es que ¿sabes qué pasa? que no me gusta irme sin encontrar algo increíble hombre realmente hemos encontrado esto esto que es hemos encontrado enemigos realmente increíbles eso que guapa vale tiramos un poquito hacia allí a ver si encontramos algo distinto esa cosa que es ah si es un monstruo madre madre que me mete que me mete que me mete no y este hijo puta que pasa toma por culo estoy consiguiendo huesos para parar un tren vale comemos tiro dos minutos y ya cortamos vale es que me encenego mira me gustan me gustan matar enemigos fuertes realmente pero es que hay unos enemigos mira me ha doblentito que hijo puta ahí está venga soy el killer el killer killer me llaman ahí ahí estamos madre mía este me ha dado hasta el arco bueno mira está un poco desgastaico pero nos puede valer la verdad es que te ves cuando empiezas y te ves ahora y dices joder el cambio ha sido acojonante realmente y encima que no sé por qué esta espada me está dando unos críticos brutales porque es que estoy quitando 25 cuando realmente la espada quita 10 no sé por qué razón está metiendo unos criticazos imagino que será cosa de algún mod pero es la caña o sea no me digáis que eso mola un huevo tío a ver y bueno chicos pues vamos a ir dejando el episodio por aquí yo me mira mira ya sé lo que vamos es más esperad a ver vamos a mirar en directo cuánto llevo grabado llevamos 24 minutos vamos a intentar y un enderman un enderman no me lo encebollado todavía no no venga vale y encima me suelta la ender pero madre mía madre mía que todo pájaro como ahí está y te meto la del pulpo vale vamos a intentar a ver si en 6 minutos llegamos al castillo ese que siento guapo me gustaría que fuese de día para la miniatura porque una miniatura no mira de hecho es que queda esa miniatura mira 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 esa miniatura que la he cogido ahí me equivoco siempre ahí está vale tenemos miniatura guapa guapa pillamos y nos vamos con las mismas hacia el castillo madre mía el killer está que se sale ha encontrado un castillote super guapo por lo menos aparentemente si tuviese cosas dentro de sería brutalísimo pero bueno si no por lo menos el castillo no lo hemos llevado por delante vale donde tiene la posta mira zombie vale mira tiene un spawn de zombies no pasa nada lo petamos hay lucecita vale aquí tampoco hay nada no me digas que no va a haber nada en el castillo hoy voy voy que ahora nos hace falta un máster para subir escaleras vale rompemos el spawn matamos a estos zombies marcamos sus huesos y mira mira nos mira madre mía es que me está saliendo esto a pedir de boquita no solo voy a hacer esto que voy a hacer ahora mismo es que ahora mismo no puedo ni hablar mira vamos a hacer algo increíble ahora mismo algo que no esperábamos ninguno cogemos esto cogemos esto cogemos esto y hacemos así creo que era así así y así no pues no y así vamos a hacer las cosas bien vamos a hacerla a ver a ver montura animal with raudy madre mía no va a poder si esto que es cuero sin más eso del animal raudy mira vale no ha salido tan 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 bien oye pero ha salido ha salido bien no hay nada más hacia arriba verdad imagino que no y doy por hecho que no voy a probar un momento hacia abajo si a ver hacia abajo encuentro algo inesperado pero vamos me ha gustado o sea lo de nada parece que ya estoy arriesgando cosa mala no se si escucháis bueno yo me voy a quedar aquí explorando vale no os voy a dar más la tabarra así que nada chicos hasta el próximo capítulo espero que os amarréis a esta serie mogollón y que le deis a like y favoritos y de todo un poco que lo compartáis con vuestros amigos y nada chicos pues hasta otra un gran abrazo de vuestro amigo y compañero Piti Tobi